¡Suscríbete! Va bastante lenta la página, saltamos la intro para no perder tiempo y que nos sale Luka Tony y Petkovic de entrenador. Bueno, Luka Tony lo enviaremos al club para posteriormente venderlo. Tenemos aquí los contratitos para vender. Lo venderemos. He sacado bastantes monedas, aún sin vender los jugadores importantes. Estos 4.600 FIFA Points se están estirando bastante bien. Y eso es algo bueno. Que se estiren ya que inviertes, por lo menos que saques rentabilidad para poder fichar jugadores o cosas que necesites en el juego. No que sea una inversión nula. Subastaremos a Rodrigo, que tiene bastante ritmo. Lo que pasa es que juega en el Benzica y la formación 5-3-2 es bastante mala, pero delantero centro español es muy rápido. Y bueno, continuamos. Abriremos otro de oro, luego abriré dos de plata a ver si tenemos suerte. Saltamos la intro. Y nos sale Traoré. Del Macachacala. Compañero de todo. Lo pondremos en el club por si acaso se puede vender. Kuzmanovic, Javivaras. Y Ludueñas. Nada, no nos interesa nada. Subasta rápida. También ha salido la camiseta del Real Madrid, visitante. Está bastante bien porque es una equipación de las cuales se puede vender. La de los equipos grandes y las que son curiosas son las que mejor se venden. No se venden tan caras las de los equipos grandes como las curiosas, que le llamo yo. Pero se pueden vender. Más que nada me voy fijando siempre en las equipaciones que va llevando la gente. Para saber cuál se puede vender y cuál no. Descartamos todo. Y abriremos ahora ya los dos sobres de plata. A ver si hay suerte. Vamos atrás. Y a ver si tenemos suerte. Por 75 FIFA Points. Y que nos saldrá un dopado. Que salga un dopado y no sale ningún dopado. Un mediocentro muy lento. Un holandés también lento. De mediocentro. Mediocentro defensivo. Un portero. Y pondremos a subastar esto. Un sobre bastante malo. Bastante, bastante malo. Podría ser mejor. Pero bueno. Lo importante es abrir sobres y tener suerte. Que de momento en estos FIFA Points no hemos tenido mucha suerte. Ha bajado bastante desde el principio del juego. Ha bajado la calidad de los jugadores que salen. Es bastante baja. Al principio te salían. Por lo menos a mí. Me salieron jugadores muy buenos. Por los cuales saqué bastantes monedas. Me salió Tevez. Tureyaya. Silva. Jugadores que valen bastantes monedas. De ahí mis equipos. Y últimamente nos sale gran cosa. Ha bajado el ritmo EA. Porque parte es normal. Porque así incitas más a la gente a comprar más sobres aún. Porque te cabreas. No te salen buenos. Y te incita a comprar más sobres. A ahorrar más monedas para comprar jugadores. Porque como ya no salen. Lo único bueno es que están bajando de precio los jugadores. Y eso se empieza a notar. Y bueno. Nos ha salido. Este sobre me empieza a gustar más. Este es un lateral derecho bastante dopado. Con 82 de ritmo. Brasileño. Se podrá vender bien. Molina. Mexicano. Lo almacenaremos. Y poco más. Otro asistente técnico. Subastaremos los contratos. Siempre tienen que salir tres mínimo. No lo entiendo por qué. La verdad que me agobia. Que salgan tantos contratos. Venderemos este también. Subasta rápida. De precio más o menos. Nos ha salido el escudo del Flamengo. Que me falta. Y descartamos todo lo demás. Vamos a ir a intercambios. A ver si podemos quitar algo del medio. Para poder seguir abriendo sobres más cómodamente. Sin tener que venir a descartar todo lo que se ha vendido. Vemos aquí que no estoy vendiendo ningún jugador. Está la cosa bastante parada. También es mediodía. Hoy es domingo. A las tres de la tarde. Más o menos son. Y bueno. Vamos a ver si se ha vendido algo más. Nada. Continuamos abriendo. Ahora vamos a los de oro. Ya los que quedan los abriré de oro. Si no caben en el mazo. Si no caben en el mazo descartaré cosas. Aunque se puedan vender. Pero no quiero alargar más capítulos. Estos FIFA Points. Y bueno. Nos sale Luisao. Un defensa. Un defensa. Bueno. Lento. Lento. Es buen defensa. Pero es lento. Lo guardaremos por si lo podemos vender. Veo que me ha tocado un sobre de oro. Un sobre de artículos de oro. Eso está bien que lo haga EA. Está bastante bien. Porque. Gusta. Gusta que te toque un sobre. Ya que te tocan jugadores malos. Pues por lo menos un sobre. Y tienes la emoción de que. Me puede tocar algo mejor. Que va a ser que no. Normalmente en los de regalo. Poca cosa. Pero bueno. Algo es algo. Me nos da una piedra. Y ahí lo tenemos. Otro estadio que me falta. Almacenamos. El King Fat Stadium. El Rey Fat. Supongo que será. De la liga de Arabia Saudí. Aquí sale. Que me ha tocado el sobre. Descartamos todo lo demás. Vamos a la tienda. Va bastante lento. No sé por qué. Pero. Va bastante lento. El ruido que suena. Sigo avisando que es mi perro. Y nos sale Helton. Un buen portero brasileño. Un buen portero. Se venderá por unas. Dos mil moneditas. O por ahí. Jonathan Viera. O'Hara. Un entrenador mexicano. Y vamos a subastar los contratos. He subastado bastante. De ahí tantas monedas. Porque si no fuese por los contratos. La verdad que no se ganaría tanto. De monedas. Siempre y cuando los descartes. Sin descartarlos. Pues no vas a ganar tanto. Pero claro. Si no tienes contratos. Es bastante necesario. Y ahí va a aprovechar. Porque se acercan las navidades. Y una vez llegue navidad. Empezará a bajar todo bastante. De precios. Sobre todo los contratos. Es una época en la cual. EA gana mucho dinero. Se venden muchos sobres. Por FIFA Points. Y hay que aprovechar ahora. Vamos a ver que sale. Podría salir Benzema. Y nos sale Dost. Y lateral izquierdo. Buena formación. Juegan en la serie B. Puede estar bien. Es el único que me voy a quedar. Modificación. 4222. Se puede vender. Pondremos las 200 monedas. Bastante gente ahora. Que se hace formación 4222. Muchos doses. Subastamos todos los contratos. Me ha salido el escudo del Sporting de Portugal. O Sporting de Lisboa. Subastamos el de entrenador. Me quedo el escudo del Sporting. Y vamos a intercambios. Descartamos todo. Me queda poco espacio. Cinco espacios. Iremos a intercambios. A ver si se ha vendido algo. Que yo creo que sí. Va bastante lento. Se han vendido tres cositas. Poca cosa. Empieza a decaer esto. A ver si se vende algo más. Haciendo el cambio. Este capítulo será bastante más largo. Porque veo que va a costar vender todo. Abrimos otro sobre. Saltamos la intro. Y nos han salido dos jugadores. Esto lo odio. Que salen tres. Menos mal. Menos mal. La segunda equipación del Paris Saint Germain. Más contratos. Como no. Contratos. Contratos. Siempre salen contratos. Los vendemos todos. Son jugadores que no se venden. O cuesta mucho de vender. Y para ganar 50 monedas. Prefiero descartarlos. Un SDI ahí. No nos interesa. Y lo descartamos todo. Lima es un muy buen jugador. Que al principio se vendía bastante caro. Bueno, caro. 800 monedas. Y ahora ya ha bajado bastante. Ahora que ya la gente consigue a los delanteros. De oro buenos. De Brasil. Cuesta más. Venderlo. Por eso motivo. Lo descarto. Vemos aquí que se han vendido bastantes cositas. Un mazo de cambio. Otra vez. Se ha vendido otro. Vamos a probar otra vez. A ver si hay suerte. Y ya abrimos del tirón todos los sobres. Otro de oro premium. Saltamos. Saltamos. Es el último. Y en el último no nos toca nada. Nada de nada. A ver si en el que queda de... De regalo. Conseguimos algo. Porque ha sido bastante... Mala la apertura de sobres. Subiré algún vídeo con los mejores sobres que me han salido. Algunos que conseguí grabar. Porque mi capturadora falla bastante. Tengo una vermedia Game Capture HD y falla bastante. No la recomiendo. No la recomiendo. Va muy bien porque no necesitas ordenador para grabar. Pero es una capturadora la cual no recomiendo para nada. Para nada. Y bueno. Vamos a abrir el último sobre. Este sí que sí. Encima de regalo. Es uno de 5.000. Y a ver si tenemos suerte. Podría salir Messi o Cristiano Ronaldo. Y nos sale Aviati. Lopo. Fletcher. Vamos. Sobre típico de EA. Lo subastamos todo. Bueno. Yo me quedaré aquí subastando todo. Y esto ha sido todo. Chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Like. Si no os ha gustado. Dislike. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.